A las dos semanas ya vimos que lo habíamos dimensionado mal o que la demanda era muy muy bestia o que habíamos hecho un marketing previo, los teasers y tal de la hostia. Nosotros el producto fresco, que una tarta si se entrega mal, se entrega boca abajo, pues el tema de reclamaciones puede dañar la reputación. Así que bueno, es un proyecto que hay que mimarlo mucho. Creo que el momento en el que decidimos empezar a salir del online puro y empezar a entrar en el B2B, es cuando dijimos, ostras, es que el mercado grande está afuera. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenida a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Ariadna Grau, CMO y cofundadora de Impossible Bakers. Bakers de eso, de panadería, de pasteles, porque es una startup centrada en ofrecer panes, dulces y otros productos de orador aptos para dietas keto, low carb y otros tipos de dietas y preferencias tan un poco. Nos han propuesto que podamos disfrutar la vida siendo sanos, que eso está muy bien. Bienvenida, Ariadna. Muchas gracias, Corti. Gracias por la invitación y es un placer poder explicar el proyecto que tenemos entre manos y las cosas que se vienen. Claro que sí. Oye, mola porque vosotros al final sois startup, pero tenéis un obrador, o sea, al final hacéis cosa, es alimentación, es un producto complejo y encima estáis en un proceso también que ahora hablaremos, partís de marca digital y os estáis yendo a retail, wholesale. Entonces estáis en todo ese proceso con la complejidad que no son camisetas. Exacto. Las camisetas modan, pero claro. Las camisetas es fácil de transportarlas por todo el mundo, el packaging, nada, una bolsita ya lo tienes, no se rompen. Nosotros el producto fresco, que una tarta, si se entrega mal, se entrega boca abajo, pues el tema de reclamaciones puede dañar la reputación, así que bueno, es un proyecto que hay que mimarlo mucho. Claro. Oye, pues cuéntanos un poco, ¿cómo defines tú, empezamos por el principio? ¿Cómo defines Impossible Bakers, que seguro que le das más matices de lo que he comentado yo? Lo has explicado muy bien, tengo que decir, o sea, como resumen lo has hecho perfecto. Si puedo añadir alguna cosita, Impossible Bakers nos definimos realmente como la panadería saludable, pero de verdad, y ahí dice la gente, pero si saludable hay mucho. O sea, la palabra saludable es como que todo cabe dentro de ese concepto, ¿no? Pues un pan integral es saludable, hombre, según nuestra visión, no, porque te siguen subiendo los índices glucémicos y, bueno, puede acarrear ciertas enfermedades a largo plazo, que luego entramos. ¿Un producto light es saludable? Pues, hombre, pues tampoco, porque es un ultraprocesado, le han tenido que sacar grasa, le acaban añadiendo aditivos para que sea palatable y al final la gente se come el producto light pensándose que es saludable. Entonces, para nosotros todo eso que la industria alimentaria ha llamado saludable hasta ahora no nos lo creemos y está testado científicamente, ¿vale? Entonces, lo que vimos es que había un nicho de mercado que era todo lo que es el low carb, en castellano sería bajo en carbohidratos, que va ligado de sin azúcares añadidos, muchas de las opciones son también sin gluten, pues porque acabamos sacando, obviamente no utilizamos cereales, porque al final el de cereales es casi todo el carbohidrato. Entonces, nos damos cuenta que al reducir ese contenido de carbohidratos, eso sí que tiene un impacto realmente bueno en la salud. De ahí que digamos que somos la panadería realmente saludable. Entonces, ¿en qué se basan nuestros productos? Pues en vez de harinas de trigo, de arroz o maíz o otro tipo de cereales que se suelen usar en la industria, lo que hacemos nosotros es utilizar frutos secos, semillas, grasas saludables como puede ser el aceite de oliva virgen extra o una mantequilla sin procesar, nada de margarinas ni aceites de palma ni esas cosas que se ven en la industria y proteína de alta calidad. O sea, también muchas veces cuando digo somos saludables dicen, ah, eres vegano. No, tampoco el vegano no tiene por qué ser saludable. Muchas veces el producto vegano es un súper ultraprocesado con muchos aditivos y colorantes para que eso parezca carne, en el caso de la carne alternativa. Entonces, sí que tenemos opciones veganas, pero no es nuestro foco. Como resumen es, bajo en carbohidratos, sin azúcares añadidos e intentamos que sea alto en proteína, pues porque la proteína siempre viene bien al cuerpo. Qué bueno. Encima, bueno, claro, una de las cosas complicadas a veces cuando te vas a los saludables, que no siempre estás rico, pero claro, ya has dicho, yo me lo he pensado, ¿no? Si usa frutos secos, eso está bueno. Eso está bueno. Es una de las partes chulas, ¿no? Sí, pero es un challenge. La verdad que muchas veces cuando presentamos el proyecto, a inversores o amigos o a influencers te dicen, vale, pero al final vuestras recetas son como básicas. Básicas en el sentido de que no estamos desarrollando la nueva proteína a base de no sé qué, no sé cuántos. No estamos en un laboratorio haciendo cosas científicas, químicas, pero sí que nos definimos como food tech, porque hacer las recetas que hacemos es muy difícil. O sea, no hay nadie en el mercado que haga lo que hacemos nosotros. Hay productos sin azúcares añadidos, pero nadie te está haciendo una tarta o un pan con la calidad nutricional que tiene nuestro producto, que te lo vende online, que te lo entrega en menos de dos días a casa. Realmente la parte operacional que estamos haciendo es digna de llamarse food tech. Claro, es que lo que dices tú, ¿no? Que al final se produce el producto, se envía. Ahora iremos entrando en todo esto. Quería también un poco contextualizar para que los que nos están escuchando se ubiquen, oye, vuestros números actuales, personas, equipo, facturación, pedidos, lo que quieras contar para ubicar un poco en dónde estáis. Mira, nosotros nacimos en septiembre de 2021, fue cuando abrimos la web. Y digamos que todo el año pasado y lo que empezamos del 21, ¿vale? Facturamos un millón cien mil, ¿vale? Desde que nacimos hasta cierre del año pasado. Que no está nada mal que una startup que acaba de empezar con obrador y todo, pues ya superes el millón de facturación. A nivel de personas, ahora somos unas trece personas. Hemos llegado a ser más incluso porque al principio era todo muy, muy, muy artesanal y ahora ya vamos optimizando procesos y hay partes que ya las podemos hacer con amasadoras y otras tecnologías. Entonces, a nivel de pedidos diarios o así, depende del mes. O sea, por ejemplo, en Navidad es Black Friday y podemos llegar a doscientos y pico pedidos en un día y otros días igual estamos en 70, 80, ¿vale? O sea, es un sector muy estacional. Es decir, nosotros, sí que es verdad que hay productos como el pan, que es diario, pero tenemos productos muy de impulso y de estacionalidad como pueden ser los huevos de Pascua, pueden ser los turrones. Entonces, tenemos puntos muy marcados de estacionalidad, por lo que las métricas cambian muchísimo. Pero bueno, estaríamos en torno a estos pedidos. ¿Qué más te puedo dar de métricas? No sé. No, está bien. Sí, tenemos unos diez mil clientes ya, ¿vale? Qué bueno. Sí, pues eso. Sí que es verdad que los que empezaron al principio son como los heavy users, ¿no? Los que son súper fans, súper recurrentes. Y luego, ¿no? Te van cambiando las métricas a medida que vas haciendo más acquisition, a medida que te van entrando nuevos sectores, o sea, nuevas audiencias. Son gente a lo mejor que no están tan convencidos sobre eso. Lo prueban y igual la recurrencia es un poco menos. Así que sí que hemos visto un cambio de métricas desde los inicios a como ahora estamos avanzando. Qué guay. Con esos, pues eso, 200, 300 pedidos diarios, ¿cómo se opera? ¿Tenéis el producto ya listo y porque lo tenéis una previsión? ¿O en cuanto llegan los pedidos se produce? Pero claro, entiendo que el tiempo que tú tienes, ¿no? Desde que produces un producto hasta que tal es muy justo. ¿Cómo funciona esa operativa? Al principio, cuando abrimos, abrimos en un obrador muy pequeñito en Barcelona, que pensamos que eso ya nos iba, bueno, que estábamos perfectos en ese obrador. Ahí producíamos, era el just-in-time. O sea, te entraba un pedido y hacías tantas magdalenas, tal, tal. Luego vimos que no era factible porque claro, de hecho estuvimos a punto de morir de éxito. Los dos primeros meses fueron, o sea, fueron muy guays de abro una web y de repente hay un montón de tráfico y ya no damos abasto, pero claro, tienes que ser consciente de que puedes morir de éxito. Entonces, ahí tuvimos que analizar muy bien la parte operativa de, a ver, tenemos que tener cosas en stock, pero es un producto fresco. Entonces, si tienes cosas en stock, ¿no? Es pereceder o va bajando la vida útil. Entonces, lo que hacemos es, solemos hacer tiradas, ¿no? Cada día se hacen unas producciones, pues ahí hacemos magdalenas, panes, tartas, lo que sea, y se abate, ¿no? Se congela al momento para que no pierda nada de calidad. Y ese producto, en vez de ponerle conservantes, lo que hacemos es, ¿no? Como el deep freeze que se llama, pues lo congelas al momento y lo tenemos ahí. Luego sí que preparamos los pedidos al día. Pues en el momento que te entra el pedido, ya sacas del congelador, se va regenerando a temperatura de nevera y luego sí que se transporta a temperatura de nevera. Y ese producto es perfecto para que el consumidor lo tenga en nevera más o menos una semana o lo pueda congelar en su casa. Claro. Ese es el producto fresco. Perdona, que también tenemos producto seco, es mucho más fácil. Es decir, cuando hemos empezado a ampliar catálogo con barritas energéticas o con granola o con la choc and roll, que es nuestra crema tipo Nutella, este producto, pues, tiene vida útil de un año y demás. Eso lo tenemos almacenado en nuestro propio obrador, pero en la zona de seco, por lo que eso sí que es un picking y ya está. Claro. Y con todo esto, la logística, claro, logística en frío, ¿no? Que también, o sea, por rizar el rizo todavía más complicado. ¿Cómo van esos pedidos mixtos de producto seco, producto frío? ¿Va todo en frío? ¿Va en distintas logísticas? ¿Cómo funciona eso? Es muy buena pregunta porque hemos estado cambiando a medida que hemos visto los costes y la tipografía del pedido, del mix de pedido. Al principio, casi todo lo que hacíamos era fresco, por lo que sí o sí teníamos que entregar, en ese caso, Segur Frío, porque es el único partner que hace este servicio o al menos de los que conocemos. Pero luego, a medida que vimos que la gente decía, vale, yo quiero el pan, pero también quiero tener una mermelada sin azúcares añadidos o quiero tener, ¿no? ¿Cómo complemento este producto? Entonces, a los 3-4 meses de abril ya vimos que teníamos que ampliar catálogo con producto seco y al principio seguíamos con ese partner, con Segur Frío, pues porque el mix del pedido seguía siendo pues un 80% era producto fresco y el otro remanente era pues un chocolate, un no sé qué, pero no ibas a mandar dos cajas para solo un chocolate, ¿no?, que va aparte. Pero sí que a medida que hemos ido ampliando el catálogo de producto seco o envasado, ¿no? No sé cómo nuestros oyentes lo van a entender mejor, pero producto de despensa, producto que no necesita frío, ahí sí que hemos visto que ahora mucha gente ya está haciendo un pedido que el 60% es producto seco y solo dos o tres productos es fresco. Entonces, ahí sí que estamos ya separando. A la que vemos que el pedido es más grande de una caja, ya se va a dos logísticas. O sea, tenemos un ERP, que es una de las grandes inversiones que hemos hecho desde el principio, ya ahí Josep Casas nos dijo, tenéis que tener ERP para... porque la logística en nuestra industria es complicada y ahí sí que el propio sistema ya te dice, vale, esto pesa más o esto del volumen es más de una caja, esto va por Segur, esto va por GLS o el repartidor que tengamos, ¿no? Hemos estado haciendo... estamos haciendo tests para optimizar entregas. Claro, porque al final la logística en frío, si alguien nos está escuchando, lo sabes que es muy cara, ¿no? Al final... Carísima. ¿Tienes una idea de cuánto cuesta el...? A Península nos está costando entre 5 y 6 euros enviar y al cliente le estamos cobrando unos 5,95 si compra menos de 50 euros y si compra más, lo cubrimos nosotros. Pero, por ejemplo, a Baleares, que es una reunión que he tenido esta mañana justamente, a Baleares estamos cobrando al cliente 15 euros, pero es que nos está costando 30. Ostras. Por lo que ahí hay que... estamos revisando de cómo hacerlo, pero porque no hay suficientes partners para que democraticen el precio de transporte o es que realmente es así de caro, o sea, tiene que ir en un ferry o... Bueno, es una logística complicada, pero sí. Claro, es lo que cuando tienes... imagino que con el tiempo vayas teniendo volumen, pues ya empiezan esas decisiones estratégicas de, que tengo tanto volumen en esta zona como para montar un obrador, ¿no? Lo que pasa que tendrá que ser mucho volumen, entiendo. Sí, o si no montas el obrador al menos tener un distribuidor que yo lo mande directamente en congelado, ¿no? Le mando un palet entero y ahí no pierde vida útil y él hace la distribución, ¿no? Entonces, pero claro, a la que pones más partners entre medias son... Tienes escandallos diferentes, márgenes que se van por aquí o por allá y no es tan complicado. O sea, nuestros clientes de Baleares dicen, pero montad algo aquí. Es muy fácil de decir, pero de hacer es más complicado. Es todo un proyecto. Claro, es un reto. Ari, nos vamos a los inicios. ¿Cómo surge la idea? Es decir, porque, joder, mola, pero todo se ha dicho que, lo vas diciendo, al final es un negocio complicado, que vas a un segmento de mercado. O sea, lo fácil es ir a la bollería industrial porque, por desgracia, no es lo masificado del mercado donde está el volumen, pero vosotros habéis ido a un nicho de mercado que es muy creciente, muy importante, pero mucho más pequeño. O sea, os habéis metido en un reto interesante. ¿Por qué? Pues porque había una demanda y no había nadie que lo hiciera. O sea, era un blue ocean, ¿no? Era como, ostras, si no lo está haciendo nadie, obviamente. Ahora entiendo por qué, porque es muy difícil de hacer. Y todo vino a casualidades esas de la vida. O sea, de hecho, han pasado por el podcast compañeros míos del proyecto, ¿no? Como Nuria o como Josep. Y en esa historia siempre faltaba una parte, una parte de ese engranaje que era yo. Que era una historia que no se ha contado mucho. Porque en ese momento yo aún trabajaba en la industria. Entonces, bueno, yo estuve allí como, bueno, amiga, hasta que entré en el proyecto ya definitivamente. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Que en media pandemia todo el mundo empezó pues a cuidarse más y tal. Y un día pues Nuria me llama y me dice, Ari, que quiero empezar keto. Yo para los oyentes que no me conozcan, pues también soy influencer del mundillo keto, que es una alimentación baja en carbohidratos un poquito estricta, ¿no? Para poder movilizar grasas del propio cuerpo. Y entonces empezamos a hablar. Y justo fue su cumpleaños. Y dijo, necesito una tarta sin azúcares añadidos, ¿qué hago? Y digo, ah, yo conozco a un chef que hace tartas que se llama Gustavo, que es nuestro socio, y los puse en contacto. Entonces, yo fui la que puse en contacto a los dos. Y de repente, claro, vieron que había gente especializada en hacer este tipo de panes y tartas, que era el chef. Yo antes los hacía en casa, pero no profesionalmente. Nuestro chef es, bueno, tiene estudios de nutrición, ha trabajado muchos años en la hostelería y a nivel deportivo. O sea, es una persona que conoce mucho el sector. Y ahí nos faltaba el inversor, ¿no? Es quién nos ayuda a llevar esto adelante porque es un proyecto que no es un SaaS, que no es dos tíos ahí un poco de coding y ya, ¿no? Que necesitas una estructura. Entonces, bueno, pues vino Josep. Josep, al final Josep Casas, ¿no? Ex, bueno, fundador de Naturitas, ahora ya ha hecho un éxito. Entonces, pues, él está en muchas de las startups nacionales. Y dijo, ostras, yo también lo veo. Él también a nivel personal en su casa con su mujer, que acabó siendo nuestra CEO, pues también han tocado mucho la alimentación baja en carbohidratos. De hecho, tanto Josep como Mariona la han practicado durante la pandemia y vieron que realmente, o sea, que era algo que les sentaba bien. No era eso de pierdo peso. Bueno, sí, se pierde peso, pero que no es la finalidad principal, sino que la salud que ganas es que es brutal. Es que una vez lo pruebas, no hay vuelta atrás. Y ahí fue cuando vimos que todos teníamos la idea y el propósito. Era como, no era solo vamos a hacer algo rentable. No, vamos a hacer algo que cambie la vida de las personas. Y eso yo creo que fue lo que más nos unió a todos, que teníamos esa visión, esos valores. Y fue lo que a mí me hizo salir de la industria alimentaria. Yo he estado, pues, diez años en la industria química y unos cinco años en la industria alimentaria. La tradicional, la que le añaden de todo al producto, de todo. Y dije, madre mía, yo no quiero ser partícipe de esto. Entonces fue cuando dije, no, me voy de la industria alimentaria y la cambio desde dentro. No es que soy una rebelde y soy una anarquista. No, no, voy a cambiarla, pero desde dentro. Vamos a montar la alimentación alternativa, la de verdad, la saludable de verdad. Y ahí fue un poco como surgió la idea. Y ahí fue cuando empezamos a ver y el obrador y buscar local y luego ampliar local a uno más grande. No, porque en esta parte, perdona Ari, claro, te arrancas, incluso en un proyecto de e-commerce, pues a lo mejor compras stock, pero aquí teníais que hacer stock, ¿no? Entonces, vuestro primer paso prácticamente fue buscar un obrador o montaros un... ¿Cómo fue eso, las primeras grandes necesidades y qué inversión supuso eso? La primera gran necesidad fue el obrador. Y claro, ¿cómo dimensionas? ¿Cómo de grande tiene que ser? ¿Y qué maquinaria necesito? O sea, vale, sabíamos que queríamos panes y tartas, pero claro, cuando aún no se ha abierto, no has hecho el Product Market Fit, ¿no? No sabes muy bien si vas a tener un catálogo de solo 5 referencias o un catálogo de 100, ¿cómo lo dimensionas? Entonces dijimos, bueno, MVP, vamos a probar, ¿no? Un obrador que no sea muy pequeño, pero que nos permita, pues eso, ¿no? Un runway de unos cuantos meses y testear. Y ahí encontramos un obrador en Valcarca, bueno, en la zona de Gracia de Barcelona, que ya estaba más o menos montado, tenían horno, tenían neveras, tenían congeladores, solo teníamos que añadir alguna amasadora, alguna maquinaria extra que no era excesivamente cara. Obviamente buscábamos cosas por Wallapop, de segunda mano. Bueno, o sea, al final una startup, la maquinaria que teníamos era lo que podíamos conseguir un poco a precio módico. Y ahí, bueno, pues hicimos el traspaso, la licencia que no fue barata, pero bueno. Pero ya estaba medio montado y ya tenía la licencia aprobada, por lo que sabíamos que podíamos ser más ágiles, no tenías que hacer todo el procedimiento de pedir al ayuntamiento, tenía salida de humos, o sea, como que nos fue relativamente fácil el coger un local que ya estaba como bastante homologado. Pero claro, se nos quedó pequeño en un mes y medio. O sea, a las dos semanas ya vimos que lo habíamos dimensionado mal, o que la demanda era muy, muy bestia, o que habíamos hecho un marketing previo, ¿no?, los teasers y tal, de la hostia. Claro. Sí, es que quizás también, ¿no?, claro, y os juntáis en el lanzamiento, bueno, pues eso, el conocimiento de Josep, de la industria y recursos también de Mariona, pero luego estabais tú y Nuria, ¿no?, pues con comunidades. Claro. Me refiero a que ya sois gente que aportabais esa audiencia de gente muy centrada en alimentación saludable. ¿Cómo fue ese lanzamiento? ¿Cómo plantaste ese lanzamiento? ¿Qué cosas hicisteis? ¿Qué fue lo que mejor funcionó en ese lanzamiento? Lo que nos fue muy bien fue el crear ese buzz previo, ¿no? Antes de abrir, no puedes decir el día uno, abre una web y esperas que te venga tráfico. Tienes que generar, pues, un montón de, no sé, que la gente tenga ganas, ¿no?, que esté esperando el día de lanzamiento, casi que pongas un countdown de que quedan tres días, quedan dos días. Entonces, un mes antes, yo creo que sobre el 15 de agosto, ya empezamos en redes. O sea, yo ya con Nuria hablábamos, ¿no?, cómo podemos hacer la campaña y tal. Ya empezamos a poner, ¿no?, como algunas cositas de lo que se viene. Empezamos a hablar con muchas influencers. Lo bueno que tenemos es que como son amigas o amigos, pues, bueno, en esos inicios no tuvimos que pagar nada, pues, porque la gracia es que ellos mismos se sentían tan unidos al proyecto porque no existía nada. Entonces, te ceden su comunidad, te ceden su espacio, te ceden su tiempo de hacer reels, de hacer stories porque creen en el proyecto. Y eso es muy chulo. Claro, no todas las empresas que de repente abren, llaman la puerta a un influencer, hazme un story gratis. Pues, no te lo hacen. Pero nosotros hemos estado casi un año sin pagar nada de influencers. Y no lo digo de qué guay, porque yo como influencer también dices, ostras, el trabajo que hacen se tiene que pagar. De hecho, está mal pagado muchas veces y se aprovechan muchas empresas de eso. Pero como startup tampoco tienes mucho dinero, entonces tienes que equilibrar. Y cuando son ellos mismos que te dicen, no, no, es que yo con que me mandes una caja, ya soy súper feliz. Es que como no existe, tu producto vale tanto para mí que es como si me pagaras. Entonces, ostras, que se me pone los pelos de punta, ¿no? Cuando un influencer con ciento y pico mil seguidores te pide que solo le mandes una caja y que te va a hacer cosas porque cree en el proyecto, eso es muy guay. Yo creo que fue el éxito inicial que tuvimos fue gracias a eso, ¿no? El marketing de influencers, que lo hemos ido manteniendo. Pero claro, el push inicial, pues la novedad es brutal. Y luego cuando ya te conoce la gente, pues ya no es tan, tan, tanto, ¿no? El push. Pero ahí fue muy apoteósico. Qué bueno. Oye, pues ya que tenemos aquí, claro, tú eres influencer, has trabajado con influencers. ¿Cómo hay que generar para una startup que, como os he dicho tú, vosotros tenéis un activo que es que ya tenéis un conocimiento del mundillo, conocías influencers, es decir, arrancabais en una posición un poco de ventaja. Pero si una startup ve que tiene que apostar por este mundo de los influencers, ¿cuáles son las cosas que tú crees que hay que fijarse? ¿Cómo hacer el approach? ¿Qué medir, no? Porque por otra, creo que tampoco es un tema de medir ventas directas. Es decir, encima que tú eres marketer, ¿cómo narices articulamos un plan de influencers? No es fácil y además los algoritmos hacen que cada día cambien las cosas. Porque el alcance que un influencer tenía el año pasado no es el mismo que estamos teniendo ahora. Y yo lo veo y digo, ¿qué estoy haciendo mal? Si mi contenido sigue estando bien y voy cambiando cosas y voy haciendo cosas más dinámicas. Pero ya se sabe, o sea, han cambiado los algoritmos, cómo cambian las cosas de ads, de paid media. Todo va cambiando y te tienes que estar avanzando conforme va cambiando el sector. Pero yo lo que diría es, primero, busca a alguien del equipo que al menos part time se dedique al tema de influencers. Porque son muchas horas de dedicación, de hacer el scouting, de buscar quién es un buen influencer, de analizar sus métricas, de analizar si son likes pagados o no, que no siempre es muy obvio. Pero sabiendo cuatro cositas, pues lo ves, sus engagement rates. Entonces, al principio, claro, lo hacía todo yo y más las cosas de producto, más no sé qué. O sea, al final acabé un poco loca y tienes que empezar a contratar gente. Hubo momentos que incluso lo subcontrate a una agencia porque necesitaba ya buscar muchos más perfiles y no podía yo dedicar mi tiempo a estar en Instagram solo haciendo scroll y buscando perfiles. Sí que es verdad que hay como plataformas que ya tienen como clusters, ¿no? Este es de lifestyle, este es de healthy, este es de tal. No sé, al final me gusta mucho de tocar, de estar allí y ver si salen o no salen en stories. A mí, por ejemplo, un influencer que no sale su cara en stories no me interesa porque tiene un engagement mucho peor. Que a lo mejor el numerito le saldrá bien porque tiene muchos likes y muchos comentarios. Pero si tú quieres convencer a alguien de que compre algo, tienes que salir y explicarlo. No es una imagen, no tendrás muchos likes de un carrusel, ¿vale? Pero los stories para mí son súper importantes. Entonces, siempre pido métricas de stories y los monitoreo durante una semana a ver cada cuánto salen, si salen con su cara o no, porque eso convence muchísimo más. Y a veces no lo ves tanto en una métrica si no es un tema más de feeling. Y luego entender muy bien los target groups que quieres. Al principio, nosotros éramos muy keto y muy low carb. Y todos los influencers a los que íbamos era eso, que eran los amigos. Entonces, esos eran fáciles de convencer porque ya han seguido el proyecto desde el día uno. Ya estaban allí, incluso nos daban feedback. Ostras, a mí me encantaría tener este tipo de productos. O sea, nos han ayudado incluso a construir el portafolio. Luego ya vas avanzando y dices, a ver, ¿este producto para quién puede servir? Para deportistas, ¿no? Pues porque muchos deportistas, algunos que sí que necesitan muchos cargos, pero tienen periodos de definición, periodos, ¿no? Y depende del momento del año o que quieran trabajar flexibilidad metabólica, pues les puede interesar mi producto. Aparte que salto en proteína. Pues venga, vamos a atacar, atacar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Vamos a buscar influencers del fitness o turismo, lo que sea. También el sector de las mamis. Hay muchas influencers que hablan, ¿no? De, no sé, de educar en positivo, del batch cooking para los niños. O sea, hay muchas cosas. Pues bueno, también empezamos a tocar este sector y con productos un poco diferentes. Pues ya, cuando le haces el approach al influencer, yo lo que sí que diría es, si sois una empresa y queréis hacer marketing de influencers, estudiaros muy bien su perfil. O sea, no le mandéis el típico mensaje que es un copia-pega, nos gusta mucho tu contenido y por eso queremos colaborar contigo. No, porque es un copia-pega. No sabes ni lo que estoy haciendo, ¿no? Y muchas veces a mí, como influencer, me han contactado empresas que digo, no tienes ni idea de lo que hago porque este producto que me estás proponiendo no encaja para nada. O sea, no te has ni estudiado. Has visto que tengo seguidores y hago cosas foodies, ¿no? De alimentación. Pues venga, mándale, no sé qué. Y eso está lleno de azúcar o lo que sea. Entonces, a mí me da rabia de no has parado ni un minuto a entender cuál es mi concepto, quién son mi comunidad. Entonces, bueno, yo creo que estudiar previamente el influencer ayuda. Darle algo un poco que se sienta especial de, ostras, he visto el último post que has hecho, me ha encantado, no sé qué, no sé cuántos dices. Ah, mira. Bueno, no es un copia-pega, ¿no? Hay interés. Y luego ser fair con lo que se pide. Es decir, si solo le mandas una caja, no esperes que te haga un reel y 4.000 stories y no sé qué. Pues, se la das y si le gusta, lo compartirá. Y si no, no le puedes obligar a que haga unos stories si no le ha gustado el producto. Porque al final perdemos la credibilidad como influencer. Tienes que mantener tu credibilidad. Yo, hay miles de marcas que me han mandado cosas y nunca lo he publicado y les he dicho no me encaja o no me ha gustado o pensaba que los ingredientes eran otros y veo que esto no. De hecho, suelo pedir la ficha técnica antes y digo, ni me lo mandes. Si ya veo que no me va a encajar, no quiero que pierdas tú el coste si yo tampoco me lo voy a comer. Claro. Y por lo general, en este caso ofrecéis producto, hacéis algún tipo de acción a porcentaje de venta. Es decir, de estos modelos económicos, ¿cómo funcionáis vosotros? Y al revés, ¿no? De marcas con las que tú trabajas, ¿qué modelos sueles ver que funcionan mejor? Nosotros, hasta el día de hoy, el tema de afiliación no lo hemos hecho, ¿vale? Porque, bueno, ya es un producto muy caro como coste. O sea, el coste de producirlo todo es muy caro, entonces nuestros márgenes ya están tan ajustados que, si hacemos un descuento para el consumidor final, ya no me da para el influencer. Entonces, por ahora hemos tenido la suerte que a los influencers, a cambio de producto, les parecía bien. Incluso muchos, el tema de la comisión no les importa tanto. Porque a veces la comisión es un 5% sobre no sé qué y tienen que hacerte factura. Muchas veces la de la comisión no les gusta tanto. Y yo como influencer tampoco. Cuando me dicen, ay, cobrarás una comisión de tal, digo, no. Me mandas el producto si me gusta. Y si quieres que hagamos un reel, que hagamos un tal, me pagas un fee de mi tiempo, ¿no? El tiempo de crear el contenido. O sea, yo creo que eso es fair. Estás pagando a alguien para que esté unas horas de su tiempo haciéndote una receta o haciendo tal. Y eso sí que lo hacemos. Entonces, sobre todo el año pasado, cada dos o tres semanas hacíamos una receta colaborativa con alguna influencer. Y ahí sí que le pagas el fee, ¿no? Lo negocias a veces más, a veces menos. Pero intentábamos ser fair también que todas las influencers con las que colaboráramos cobrarán lo mismo. No me parecía lógico que una cobre X y la otra la mitad porque tiene menos seguidores. Bueno, intentábamos ser fair. Y como estoy dentro del mundillo, yo sé más o menos lo que es fair. Lo que es no pasarse con ellos, pobres, que hacen un muy buen trabajo y la verdad que nos han ayudado muchísimo. Me gusta el enfoque. Nos has de aquí muchas pistas. Ari, luego el crecimiento que habéis tenido hasta ahora, ¿algún otro punto de inflexión, algún otro tipo de acción que os haya ayudado a pegar algún salto en algún momento a nivel de crecimiento? Bueno, yo creo que el momento en el que decidimos empezar a salir del online puro y empezar a entrar en el B2B es cuando dijimos, ostras, es que el mercado grande está fuera. Es decir, en nuestra web, ¿quién viene? Viene la gente que me sigue a mí, la gente que sigue Impossible Bakers, los que su nutricionista le ha dicho, ostras, compra Impossible Bakers porque te va a ayudar en estas pautas que te estoy dando. Pero al final es un nicho. Y claro, en una startup y con inversores hay que hacer el scale up. No puedes, o sea, el nicho está muy bien, pero si realmente quieres crecer necesitas que la acquisition vaya entrando y que cada mes sea un stream de gente nueva. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que las audiencias, cuanto más lejos estaban del nicho, cuando más te vas al upper funnel, menos quieren esperarse dos días a que les llegue. A veces no quieren gastarse 40 o 50 euros para probar si no saben si les va a gustar porque, bueno, han escuchado algo de low carb, low sugar, pero no saben muy bien si va a estar bueno. La pregunta que tú decías, saludable, ya, no estará bueno. Entonces, no te vas a arriesgar a comprarte una tarta de cumpleaños para tu cumple y que no te guste. Entonces, hay esas fricciones que dijimos, bueno, si estás en el supermercado al final la gente puede comprar un chocolate un día, ¿no? Te cuesta 3 euros, o sea, es fácil de entrar esa barrera de entrada, es bajita. Si le gusta ya otro día va a comprar otra cosita y al final ya se acabará acostumbrando de que, ¿no? Sus productos de panadería o temas dulces o salados como las pizzas que también hacemos, pues que sean de Impossible Bakers, pero es un proceso. Y ahí fue cuando vimos que, ostras, un plus que tuvimos muy fuerte fue cuando empezamos en Amelie Origin, que es una cadena de supermercados bastante premium con producto de de muy buena calidad, fresco, intentan que siempre sea, pues, kilómetro cero o, bueno, que el carbon footprint sea el mínimo posible, por lo que su concepto encajaba muy bien con nuestra comunidad, que al final tienen, pues, un poder adquisitivo medio alto. Y entonces empezamos con ellos, pues, primero con dos referencias. Bueno, empezamos con tres, pero se quedarán durante los tres primeros meses o cuatro solo dos referencias en la zona de refrigerado, que era un lemon pie, ¿no? Como una tarta individual de limón y otra de frutos del bosque. Y, claro, de repente ya cada semana te empiezan a venir pedidos de 500 vasitos, porque van en unos vasitos así de cristal. Y el obrador, ostras, yo antes hacía, el lunes hacía panes, ahora me toca hacer vasitos, vasitos, vasitos. Entonces, claro, los volúmenes que se mueven cuando empiezas en un retailer te cambia, te cambia la estructura. Obviamente se vende a un precio un poco más bajo porque el retailer va a querer su margen, pero a nivel operativo nos generó un cambio de planificación de producciones, de abastecimiento de materia prima. Claro, teníamos que comprar vasitos de cristal por un tubo. Así que sí, sí, yo creo que el punto de inflexión fue ese. Y es allí donde ahora hemos visto que de cara a futuro tenemos que empezar a diversificar, no solo focalizar dinero online, sino, pues eso, ampliar al B2B, estar más cerca del cliente. Claro. Con esto que decías de márgenes, que es típico cuando hemos tenido por aquí marcas de moda y que se han ido a retail, wholesale, también nos lo han dicho, ¿no? Que ha habido, claro, tus márgenes cambian, tienes que hacer una reestructuración a veces de precios porque hay un, de repente aparece, pues eso, alguien que se lleva un porcentaje de tu margen y ya no te cuadran las cuentas. ¿A vosotros os ha afectado? Es decir, habéis tenido que reestructurar el pricing para acomodar ese margen del retailer. ¿Cómo habéis abordado esa parte? Sí, claro, hemos estado ahora una gran parte del equipo focalizando en las finanzas y en las operaciones. O sea, el producto, hay dos cosas. Para que el margen cuadre para el retailer es o subes el pvp, ¿no? Y vale, pues ese margen lo añado y que lo pague el cliente final o yo mejoro en operativa, ¿no? O sea, hago el producto un poco más barato, pero claro, nuestros valores no pongamos guarradas. O sea, el producto lo puedes hacer muy barato con muchas cosas, pero no era nuestra filosofía. Nuestra filosofía es no renuncies a los ingredientes y el pvp ya estaba muy alto. O sea, somos un producto caro y muchos clientes nos dicen, me encantaría comprar mucho más, pero como es caro, pues lo compro de vez en cuando y me lo permito como una excepción cuando debería ser su pan de cada día. Entonces, ahí vimos que el techo lo teníamos en el pvp, que si ya era demasiado, incluso lo ideal sería bajarlo un poco para poder llegar a un más market. Entonces, ese margen era o perdemos pasta o optimizamos, ¿no? Y entonces, pues decidimos optimizar, obviamente. Por ejemplo, en el caso de los vasitos, pues hemos comprado una máquina que nos ayuda a dosificar muchísimo mejor. Antes era una chica o un chico con una manga pastelera, uno a uno, midiendo, ¿no? Que, claro, que el peso fuera el que toca. Eso es la operativa que tienes, o sea, sacas pocos vasitos por hora. Entonces, al final, ese coste de ese personal más la electricidad y todo del local, divídelo entre, ¿qué has hecho? 40 vasitos, el vasito a precio de oro. Entonces, ahí es donde estábamos trabajando mucho a nivel operativo y, bueno, obviamente también analizando materias primas y negociando mejor las compras. Al final, no tienes que reducir la calidad del producto, pero puedes negociar mejor. Cuanta más escala agarres, o sea, cuanto más volumen tengas, mejor vas a poder negociar con tus partners, ¿no?, a la hora de comprar. Y ahí también un trabajo de compra es muy importante. Bueno, ahí supongo que el tener a Josep, ¿no?, por ahí cerca, que es un negociante nato, tiene que ayudar. Es un plus, es un plus. Y lo bueno es que tiene muchos contactos. O sea, al final, en el día a día no puede estar porque están muchas empresas, pero sí que a veces dices, Josep, necesito a alguien que se especialice en harina de almendra, ¿no?, que es una de nuestras materias primas más bestias. Pues te da dos o tres contactos, otras habla con este, habla con el otro, entonces no vas dando palos de ciego y eso es muy, muy bueno. Y lo bueno también que la familia de Mariona, nuestra CEO, la mujer de Josep, pues son de la industria pastelera, han hecho helados, han hecho chocolates, por lo que durante toda su vida también lo ha palpado mucho. Y claro, de hecho, el segundo obrador en el que primero empezamos en Barcelona y el segundo obrador en el que nos ampliamos era el antiguo obrador de casa de Mariona. Por lo que imagínate que como que nos ha ido súper bien el conocimiento que ella tenía y su familia y además la instalación, era perfecto. Y cuando hablamos de chocolates y turrones, la familia de Mariona son los que saben más del tema. Entonces, yo creo que somos un dream team que nos hemos juntado y cada uno aporta mucho y eso es otra de las cosas que para las startups es básico, es que el equipo, cada uno aporte mucho y de áreas diferentes, ¿no? Claro, total. Antes que hablas de esa prueba, ¿no? Al final, piloto en Amager, donde ponéis esas tarrinas. Desde un punto de vista de marketing, que es un poco la parte que llevas tú más directamente, ¿cómo haces el enfoque? Porque entiendo que no solo pongo el producto y ya está, es decir, porque al final habrá unas ventas que te traiga por estar el producto expuesto, pero también hay una estrategia muy seguramente por vuestro lado. ¿Cómo hiciste tú el approach desde el punto de marketing para asegurar que ese experimento fuera un éxito? Seguimos con el tema de marketing de influencers o digital. O sea, si nosotros tenemos una comunidad muy fuerte a nivel digital y sé que no me compran más porque no llegan al pedido mínimo, pues tengo que al menos derivar esa gente para no perderlos y que sigan enamorados de mi marca, pues los llevo a mi nuevo canal de venta. Entonces, obviamente, a nivel de redes, pues yo hice vídeos, me fui a Amelie grabándome, ahora lo tenéis aquí, qué fuerte. Incluso salgo a veces yo montando los expositores, que es que los montamos nosotros. O sea, no es que va alguien y yo hago el papel. No, no, es que me he pateado, no sé, como 20 o 30 tiendas de Amelie con el coche descargando expositores. O sea, y eso creo que al consumidor también le gusta, el mostrarle que el emprendedor mismo es el que se arremangará, ¿no? Que venga, que no se nos caen los anillos por estar montando expositores. Y de hecho, yo soy la que me encanta controlar que esté todo bien puesto, que no me ponga este producto detrás, que me lo ponga adelante, ¿no? El planograma. Entonces, todo eso es parte que gestionamos desde marketing. Y, obviamente, a nivel del packaging tuvimos que cambiar cosas. Porque no es lo mismo vender un producto en una web en el que el packaging o la información que le das al cliente es lo que yo decido poner en la página de producto, pues le pongo bullet points, le pongo los claims, la información nutricional, fotos, le puedo poner vídeos, recetas, le puedo poner un montón de cosas en la web. Pero en el lineal tienes el facing del producto y ya. O sea, el espacio que puedes imprimir en la etiqueta es mínimo. Y ahí sí que tuvimos que darle una vuelta de tuerca y hicimos como una faja de color craft, así como muy artesanal, pero con claims chulos, que se viera muy bien que era sin azúcares añadidos, que era alto en proteína. Porque los que vienen de mi comunidad ya van a tope, ya van a buscarlo en el lineal, pero quien pase por allí y no sepa de qué va, que también le quede muy claro que ese producto, cuáles son los claims del producto. ¿Y habéis notado retroalimentación? Debe decir, cuando tienes más exposición en off, vendes más en on. ¿Es algo que hemos visto algunas veces, que se retroalimentan los canales o veis una competencia entre canales? Es difícil de medir porque, claro, yo sé lo que yo vendo en mi web y veo más o menos cuántas unidades vendo al retailer, pero yo no sé a quién. Entonces, pierdo un poco la cookie. Ahí hay un gap en la trazabilidad de la cookie. Pero sí que muchas veces, cuando hablas con clientes, clientes que nos compraban muchísimo y, obviamente, pues hacemos, ¿no? Hacemos encuestas, hacemos llamadas para entender también satisfacción del cliente. Muchas veces nos dicen, ostras, es que antes os compraba a la web, pero, claro, no llegaba a pedido mínimo. Ahora os compro directamente en Amelle. Vale, pues digo, no es un cliente que yo he perdido. Es un cliente que lo he ganado en otro canal de venta. Vale. Y al revés también. Gente que nos ha descubierto gracias a Amelle. O Amelle, o ahora también estamos en Veritas. O sea, estamos ampliando. O en otras tiendas. Estamos también en Herbolarios. Por lo que muchas veces es, dudaba si me gustaría o no, pero os probé en no sé qué sitio, me gustó ese chocolate que compré y ahora ya soy súper fan y voy directo a vuestra web. Entonces, ves que sí, que se retroalimentan. Sí, sí. Sí, que tiene un efecto. Luego, otra pregunta que tenía, porque claro, ¿cómo entras en un Amelle? ¿Cómo planteas una prueba en un sitio? Esto es que entiendo que habrá muchas marcas que quieren trabajar con ello. Es decir, que tiene que haber una competencia también. ¿Cómo habéis planteado tanto en Amelle como luego posteriormente en otros sitios el poder hacer un, no sé si son pilotos, pruebas o cómo se entran estos sitios? Sí, normalmente se hacen pruebas pilotos y más cuando es un vertical que no existe. O sea, la dificultad principal que tenemos es a nivel comercial, tanto yo cuando al principio era yo un poco la que llamaba puertas y ahora Luis, que es nuestro compañero que también nos ayuda más en la labor comercial. Claro, vas a puerta fría y la gente dice, pero sois sin gluten, pero sois light, pero sois integral. Bueno, es un poco sí, un poco no, pero es que es el vertical low carb. Y el vertical low carb, bajo en carbohidratos, no existe en los supermercados a día de hoy. Entonces, a veces lo lleva un comprador porque él lleva granolas y cremas de chocolate, luego te pasan con el de lácteos. O sea, acabamos hablando con tres o cuatro compradores porque cada uno lleva categorías diferentes. Esa es la dificultad principal que tenemos que tener nosotros porque tenemos un abanico muy grande de productos y es un vertical que no existe. Obviamente, si tú te especializas en hacer, no sé, un humus, ¿no? Ese humus genial, solo con garbanzos, aceite de oliva y poca cosa más, pues hablarás con el que lleva untables. Ya está. Pero sí que es un proceso largo en el que tienes que captar la atención del comprador de una manera única. Porque este comprador recibe mails cada día, llamadas que no las quiere ya ni coger, nadie quiere coger el teléfono a día de hoy. Le mandas un mail con una presentación, nadie va a abrir esa presentación. Entonces, tienes que causar impacto. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, primero el año pasado estuvimos en la alimentaria, la feria alimentaria, que es de las más importantes. Éramos, no sé, llevábamos tres meses de vida, no teníamos ni presupuesto y nos lo gastamos todo en un stand compartido con otra startup porque teníamos que estar allí. Sabíamos que teníamos que estar allí y gastamos lo mismo que pudimos, pero que quedara digno. Y ahí, por ejemplo, nos había muchas puertas. Pues, Amelia estuvo allí. Hablamos también con otros potenciales partners que en ese momento no encajó, pero son gente que nos está siguiendo la pista y cuando tengamos el producto perfecto, pues podemos entrar. El tema de ferias no es nada nuevo, ya lo sabemos, pero es hay que estar. Y luego también, pues, a nivel de redes. Pues, si yo ahora hago una campaña online en la que indirectamente le estoy pidiendo a mi consumidor que pida mi producto en tal sitio, que es lo que estoy haciendo ahora, ahora hemos hecho una campaña que se llama Quiero mi pan. ¿Por qué? Porque yo quiero, hemos sacado unos panes nuevos, muy chulos, muy guays, riquísimos y quiero que estén, pues, en Honest Greens, en Vicio, en Deleito y donde sea, ¿vale? Donde sea, o sea, al final la gente que quiere comer saludable también quiere disfrutar, también se quiere comer su hamburguesa a Vicio. Cuando vas a Vicio dices, ¿quieres un pan alternativo? No, tengo un pan. O sea, ostras, pues solo abarcas a un tipo de cliente y todo el resto, el que es celíaco, el que es diabético, el que quiere perder peso, o sea, como que no estamos abarcando a mucha clientela. Entonces, pues, creamos un filtro de Instagram, ¿no? Como si haces unos stories, hay filtros de pestañas y hay filtros de maquillaje, pues el nuestro era aquí un hashtag en la frente, quiero mi pan. Un hamburguesa aquí encima y el loguito al lado, aquí en la mejilla, como si fuera un elefante volador aquí. Y nada, pues tuvimos muchísimos clientes que empezaron a postear, yo quiero mi pan en Establecimientos Viena, yo quiero mi pan en Bacoa. Y claro, cuando un cliente te etiqueta a ti y etiqueta al potencial partner, ostras, ya no soy yo que estoy haciendo la venta, ¿no? Es como mi cliente te lo está pidiendo. Entonces, yo ya directo, cuando suben el story, les escribo a la empresa, hey, ¿hablamos? O sea, tienes clientes que quieren mi pan, hablamos. Y son estrategias de esas que, pues, a veces no se te ocurren, pero nosotros intentamos siempre, pues, dar esa vuelta de tuerca. Qué chulo. ¿Dónde está aquí, yendo a retailers, ¿dónde está el gran mercado? Es decir, ¿es ir a los grandes especializados o es estar en un Carrefour? ¿Dónde queréis llegar? O sea, nuestra visión es estar en todas partes, al final. Si tienes un pan vivo en todas partes, nuestro pan debería poder estar en todas partes porque es un producto de uso diario, ¿no? De consumo diario. Sí que es verdad que como es un producto tan especializado con unos ingredientes especiales, pues, si empiezas, por ejemplo, en un Mercadona no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el consumidor que busca esos etiquetajes tan limpios con esos macronutrientes especiales no suele ir al Mercadona o al Mercadona comprará lo básico, pero irá a tiendas más especializadas. Por eso vimos que entrar en la Mellera era una muy buena puerta de entrada porque ya te ubican el tipo de cliente, pero claro, eso es la puerta de entrada. Ahora sí que estamos viendo, ¿no? Con Carrefour estamos hablando. Lo bueno de Carrefour es que tiene un lineal muy grande también de productos especializados. Tiene muchas cosas sin gluten, tiene muchas cosas eco. De hecho, tiene, ¿no? Su propia marca. Bueno, es como nos interesa ir a las cadenas grandes, pero que tengan ese concepto, al menos, de alimentación saludable bastante marcado. No ir al puntún y mandar e-mails por mandar e-mails, sino que sí lo analizamos bien. También, que lo hemos pasado un poco por encima, pero habéis hecho una transición, ¿no? De ser keto a lo que estás hablando ahora, low carb. Por, entiendo, por un tema de expansión también de audiencia, de verticales. Cuéntanos un poco esa transición, el porqué y cómo impacta a nivel de marketing, de mensajes, incluso de producto. Empezamos siendo muy keto porque los fundadores nos unimos gracias a la keto, pero la keto es un nicho. O sea, es un nicho muy, muy bestia. Sí que es verdad que está creciendo y cada vez se habla más, pero también es muy polarizante. Yo a mis amigas, cuando les digo, no, es que yo como keto, ah, no, 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 esto no va conmigo. Y luego ven mi plato y dicen, pero si lo que estás comiendo es lo que me estoy comiendo yo, ¿no? Al final un plato keto puede ser con salmón, con espinacas, con champiñones, o sea, tú ves el plato y es un plato normal. Es solo que al final del día, según el cómputo de cosas que me he comido, pues estás más cerca de consumir más carbohidratos o menos carbohidratos. Esa es la diferencia. Pero que no comemos, perdón, que no comemos cosas raras. Entonces, ahí vimos, ostras, el keto, la palabra keto puede que asuste a la gente, ¿vale? Incluso es una palabra como que no suena a español, no suena, suena raro, no lo ubicas. Un low carb o bajo en carbohidratos es tan explícita que, aunque no lo hayas escuchado en la vida, sabes de lo que te están hablando. Entonces, la transición keto-low carb la hicimos casi ya al principio, después de dos meses que nuestra gente ya sabía que éramos keto. Digo, vale, los keto ya saben que hacemos cosas keto. Y cuando a un keto le dices que haces low carb, es que le sirve igual, es que es el mismo producto, solo que se lo hace más estricto o menos. Es el mismo producto, ¿vale? Y luego sí que ya empezamos, pues cuando empezamos a tocar más el tema deportistas, pues introducimos los claims más de high protein. Y incluso las recetas, hubo un momento en el que sí que tuvimos que cambiar recetas porque los productos keto o low carb suelen ser muy calóricos. Tienen mucha caloria porque tienen grasas saludables. Y la grasa, un gramo de grasa son 9 calorías, mientras que un gramo de proteína o de carbohidratos son solo 4 calorías. Entonces, la grasa siempre te va a hacer que sea un producto más calórico. Y al final del día la gente, quieras o no, las calorías no le gustan. Es como, si me como tantas calorías, ostras, hazme la misma tarta pero con menos calorías. Y ahí fue cuando también reajustamos un poco los macronutrientes, pues a lo mejor los quesos, ¿no? Utilizábamos un mascarpone y ahora utilizábamos un queso proteico. Que ya textura y sabor era muy parecido pero ya equilibrabas un poquito la cantidad de calorías. Sin que fuera un producto light. O sea, no es eso. Es solo equilibrar un poquito para que fuera un producto más aceptable para todo el mundo. Y ligado un poco a esto, ¿cómo crees tú Ari que va a crecer el mercado? Porque los últimos años, vamos, yo lo siento, ¿no? Que somos mucho más conscientes en absolutamente todo lo que comemos. Ya esto de, oye, pues comer con más proteínas, menos carbohidratos. Yo lo veo, o sea, lo veo en Twitter. O sea, me refiero, no hace falta irse, ¿no? Lo ves en todos los nichos. ¿Tú crees que esto va a ser mainstream? Es decir, dentro de 5, 10, 15 años vamos a asumir más este tipo de alimentación. ¿O es muy complicado que cambiemos hasta ese punto? Yo creo y espero que así sea. Porque si no, la humanidad se va al garete. O sea, realmente, las enfermedades que estamos viviendo a día de hoy, o sea, todo el mundo ve en su casa a alguien con diabetes, alguien con obesidad, alguien con cáncer, alguien con Alzheimer. Pero es que lo estamos tocando tan, tan de cerca, o sea, más del 50% de la población desarrollará resistencia a la insulina, que es el paso previo a la diabetes. Y es como que se ha normalizado que todo el mundo acaba teniendo diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes de la edad, que se llama, y ha salido el azúcar alto. Esa frase es como, bueno, pero cuando nos damos cuenta que ese azúcar alto es el que nos está haciendo que luego desarrollemos un Alzheimer, ostras. Entonces, yo creo que aquí hay un trabajo de divulgación desde las empresas, desde los laboratorios, desde gente que haga doctorados, no sé, o sea, tenemos que realmente divulgar mucho y que la gente lo entienda. Pero que es que quien lo lee o quien lo escucha se convence porque hay prueba científica de que el exceso de glucosa en nuestro cuerpo es el que está, es la pandemia del siglo en el que estamos. Así que sí, yo creo que va a crecer. Claro, yo he hecho en falta, por ejemplo, al final, no conozco tanto el mercado, pero ya sabes que mi mujer es celíaca y, por ejemplo, cuando vas a comprar productos para celíaca, aquí compramos todo para celíacos, ostras, te lo tienes que poder permitir, ¿no? Es decir, al final hay un sobre y cuando ya vas a productos como los vuestros, pues lo mismo, ¿no? Es un producto con un tiquete un poco más alto. Es decir, ¿hasta qué punto necesitamos volumen o hasta qué punto hace falta que cambien algunas otras cosas para que estos productos sean accesibles para todo el mundo? Falta volumen, pero nos tenemos que concienciar que la alimentación saludable vale un dinero. O sea, es que el problema es que hemos estado comprando cosas tan baratas porque no tienen densidad nutricional, no te aportan nada, son calorías vacías, por lo que igual gastar menos en ciertas cosas como, no sé, teléfonos móviles que valen mil euros, eso no nos lo planteamos, pero sí te planteas cuando un pan te cuesta seis euros en vez de un euro. Ostras, pero es que el pan te lo comes cada día y eso te está afectando. Entonces yo creo que hay un desequilibrio entre lo barato que se ha llegado a hacer el producto alimenticio a día de hoy a base de químicos, a base de aditivos, a base de cosas como solo harina de trigo, pero que no te aporta nada más nutricionalmente y entender que un producto saludable de verdad te va a aportar nutricionalmente muchas cosas, pero va a tener un coste. Sí que es verdad que cuando te, yo ahora miro, ¿no? ¿Qué pagaba antes de hacer queso y qué pago ahora más o menos de la lista de la compra dejando al lado la inflación? Yo antes comía cinco veces al día, yo desayunaba, me hacía un snack a media mañana, luego comía, luego snack a media tarde, luego a la noche, luego a lo mejor un picotear algo mientras estás viendo Netflix, ahora como dos veces al día, ¿por qué? Porque es tan denso nutricionalmente y te aporta tanta saciedad a este tipo de alimentación que no tienes que estar comiendo cinco veces al día, por lo que al final tú computas cinco ingestas, ¿cuánto me ha costado? Igual sí que un producto es más barato, pero ahora comparado con dos y me he estado alimentando de cosas realmente saludables y mi cuerpo está desinflamado, he perdido peso, tengo foco mental, ostras, yo no lo cambio, aunque ese chuletón me cueste X, ¿sabes? Al final es entender, pero sí que es verdad que mucha gente no está preparada para que le expliques todo esto, de que a la larga también se va a ahorrar en médicos, se va a ahorrar en seguros, o sea, va a salir a cuenta, pero es todo un proceso de divulgación que hay que hacerlo. Justo, yo desde que has dicho chuletón me gusta más, a mí lo de chuletón me gusta, lo se ha dicho. Arita, a mí quería preguntarte por tema internacionalización, porque claro, imagínate que tenéis mucho foco en España, pero ¿cómo veis la internacionalización de la compañía? Creo que habéis hecho algún pinito y ¿cómo de complejo también es internacionalizar esto? Sí, de hecho vemos que el futuro va a pasar por internacionalizarse, al final es una manera de escalar. Si un proyecto, un modelo te funciona en un país, réplícalo, si hay la demanda. Empezamos desde nuestra tienda online, pues ya abarcando Francia y Portugal, y también Baleares, ¿no? Al final lo tratamos como fuera de península o por tema de transporte, como hemos visto antes, pero lo hemos hecho con un approach muy soft, porque la web sigue estando en castellano, no la tenemos en inglés ni la tenemos en francés, era como un poco testeo del mercado. Sí que hemos visto que en Europa ya hay cositas keto, low carb y tal, y bueno, hemos detectado que hay un nicho muy muy grande en Emiratos Árabes. Entonces ahí sí que es como nuestro foco, el desarrollar un portafolio que sea exportable, porque todo el producto fresco te caduca en 5 días, no lo puedes exportar, y la logística en congelado es carísima. Así que ahora estamos un poco trabajando en desarrollar un portafolio que sea, pues a lo mejor no tantos productos, pero que sean exportarizables, con unas vidas útiles de más de 6 meses al menos. Y por ejemplo, en febrero de este año que viene, en 2024, estamos viendo, perdón, estamos viendo de tener un stand en la feria Gold Food, que es como la feria alimentaria aquí en España, pero es a nivel mundial, es como la más importante. Y para poder ya presentar nuestro portafolio allí y poder empezar a abarcar nuevos sectores. Por ahora no nos planteamos el abrir nuevos obradores allí, porque si desarrollamos bien el producto, que sea exportable, que sea exportable, ya no sé ni lo que digo, y que tenga vida útil larga, pues no necesitas tampoco tener una estructura allí de gente, y distribuidores, al final, con que el producto aguante bien y el transporte no sea excesivamente caro, nos permite hacer la exportación. ¡Qué guay! Oye, mira, esto es por algo en concreto, porque es curioso, ¿no? No es un mercado, me hubiera pensado Alemania o tal, que te encaja con alimentación saludable. El tema de Europa es porque ya está muy masificado todo y hay partners en el norte de Europa, el tema keto y low carb ya se trabaja bastante. De hecho, yo viví en Alemania cuatro años y yo descubrí temas low carb allí. O sea, yo probé, algunos de nuestros competidores ahora los compré como consumidora porque me interesaba. Entonces, vemos que a lo mejor no nos diferenciamos tanto con lo que ya hay y son mercados muy saturados. Entonces, sí que, por conocimiento del equipo, y hablamos con ICEX y con Axios, al final buscamos información del mercado y tendencias, y hemos visto que allí en Oriente Medio hay un exceso de consumo de azúcar muy bestia. Porque, o sea, yo, mi marido es turco, en casa allí comen baklava, delicias turcas, no sé qué, y todo es azúcar, 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 miel, ágave. Es como, tienen un exceso tres veces peor que aquí. Entonces, es como que se están dando cuenta realmente que hay que bajar esos niveles. Pero nadie quiere renunciar al sabor, ese es el tema. Entonces, nuestra labor es muy importante, el trabajar muy bien la organoleptia del producto. Claro, al final, lo importante es, lo hemos escuchado alguna vez que hemos hablado con otras startups, food, ¿no? O sea, lo que sea, pero al final tiene que salir bien. Tiene que salir bien, si no hay recurrencia. Si no te compran una vez y no vuelven, y necesitas recurrencia. Claro. ¿Qué más cosas vienen en el futuro de Impossible Bakers? ¿Con qué estáis? Aparte del tema de exportación, eso también nos ha hecho replantear un poco el escandallo de precios, el surtido. ¿Por qué? Pues porque en España aún queda mucho por hacer. Los clientes que tenemos son sobre todo los del inicio y algunos que nos han ido conociendo por el camino, pero a la que vas al retail, al B2B, tienes que tener productos que el PVP sean más o menos acordes al lineal. Puede ser el producto más caro del lineal, pero puedes estar un 20% más caro que el otro, pero no puedes estar tres veces más caro que el otro. ¿Qué nos pasaba? Teníamos un pan de 10 euros en el lineal, cuando los panes te valen dos o uno, o sea, depende del producto. Entonces ahí estamos trabajando mucho en el tema de industrialización, de buscar partners que ya tengan maquinaria, que nos pueden hacer nuestras recetas, que no es fácil porque por eso no existe otro partner que lo haga, porque son recetas, claro, si no le pones harina de trigo, eso es muy difícil de manejar en las máquinas, se te pega, son masas muy pegajosas, entonces bueno, tenemos que adaptar y a lo mejor añadir alguna cosita. Hemos hecho ya algunos panes con gluten, sabiendo que a lo mejor en tu caso tu mujer no lo va a poder comer, pero mucha gente que hace keto o low carb no es celíaca o no tiene intolerancia al gluten, o sensibilidad al gluten no celíaca. Entonces, pues bueno, al final no queremos ser sin gluten, sino queremos ser un low carb. Y dentro del low carb hay mucha tipología de clientela, hay quienes que se lo mira todo el detalle y no quieren ni un aditivo de nada, hay quien que haya ácido escórbico como conservante para que le dure más el producto no le preocupa, y hay quien que no le preocupa que lleve gluten. Entonces, viendo toda la tipología de clientes que tenemos, decimos, vale, pues vayamos a hacer algunos productos más para los heavy users, los que sí o sí quieren ese producto sin nada de aditivos ni nada, y los que a lo mejor les da un poco igual si les ha añadido alguna cosita que es totalmente saludable, pero como un conservante, por ejemplo, y eso le permite que esté el producto en el lineal del supermercado, no tendrá que pagar transporte, no tendrá, o sea, y podrá adquirir el producto a un precio más módico. Entonces, ahí estamos receta a receta analizando cómo lo adaptamos para que pueda estar en el retail y también estamos reduciendo un poco el surtido, porque igual nos pasamos de valientes cuando cada mes sacábamos como 10 o 15 productos nuevos, o sea, era una locura. Empezamos a innovar, también teníamos que testear el mercado. Si sales solo con 5 productos, no sabes si ese mismo producto con chocolate vendería más o menos. Entonces, hacíamos varios sabores, varios tamaños, ahora tarta grande, ahora mediana, ahora pequeña, ahora sí, ahora con chocolate, ahora con crema de albendras, no sé. Y luego ya vas viendo cuáles son tus cash cow, cuál es el que realmente te va a dar el margen, cuál es un producto que igual no te da tanto margen, pero hay que tenerlo porque te diferencia de la competencia y eso es en el proceso en el que estamos. Interesante, mucho aprendizaje ahí. Ari, vamos a ir encarando la parte final. Antes de meternos en las últimas preguntas, que de hablar de hace poco ha sacado, ¿no? El 9 de enero de este año, un libro, Dieta Keto, Restablece tu metabolismo, libérate del azúcar y ganas salud para siempre. Cuéntanos un poquito qué esperar, quizás puede ser una buena forma de acercarse a la dieta Keto a los que no lo conozcan junto con Impossible Bakers. Es decir, oye, leéis el libro y luego probáis algo. Claro. Cuéntanos un poquito y también, pero tú de ella asistencial, ¿esto es parte de estrategia de marketing de Impossible Bakers? ¿Es algo tuyo como influencer? Es decir, ¿cómo encaja con todo lo que tú haces? Mira, de hecho, encaja más como yo como influencer que como Impossible Bakers. Porque yo a raíz de tener mi cuenta de Instagram, pues me contacta una editorial, me dice Ari, queremos hacer un libro contigo. Y yo, ya, pero yo no soy escritora, no soy nutricionista, o sea, yo no siento cátedra de nada. Yo digo, como a mí me ha cambiado la vida y doy tips de a mí me ha funcionado esto, a mí no, ahí la cagué y eso no lo hagas, ¿no? Pero, o sea, yo hablo en redes como amiga. Yo te digo lo que a mí me ha funcionado, ¿vale? Entonces, yo no me veía, o sea, el síndrome del impostor, como yo voy a escribir un libro, ¿no? Y de dieta, o sea. Pero dicen, no, no, nos gusta el approach que tú tienes, nos gusta cómo comunicas, que eres muy cercana y vemos que en la alimentación keto hay libros o muy técnicos que te hablan, que si de las mitocondrias, que si la cetosis, que si no sé qué, que la gente de a pie se pierde. O son libros de recetas, que al final en redes sociales tienes recetas gratis a mansalva. O sea, y yo dije, yo no quiero hacer un libro de recetas. Ya las tienen gratis en mi cuenta, ¿para qué les voy a hacer pagar para un libro de recetas? Al menos mi primer libro, luego ya veremos. Y ahí vimos que, pues eso, que había ese nicho de explicar la keto como una amiga, de tú a tú. Y también ir más allá de la keto, porque la alimentación cetogénica no todo el mundo tiene que hacerla. Y de hecho, muchas veces yo no la estoy haciendo tan estricta, porque una vez la aprendes, es como un cambio de chip, una vez aprendes qué es lo que te va bien y qué es lo que no, luego tú ya lo flexibilizas. Y eso es lo que también, mi misión en ese libro era que la gente entienda que no es o blanco o negro, sino que la vida es, o sea, la puedes flexibilizar mucho y la puedes disfrutar mucho, pero el conocimiento es básico. Si tú no conoces qué te hace bien y qué te hace mal, no vas a poder escoger. Entonces, el conocimiento es poder. Y ahí fue cuando dije, vale, pues me gusta el proyecto, voy a dedicarle todas mis noches y fines de semana, porque claro, durante el día trabajaba en Impossible Bakers y era de influencer, y soy pareja. O sea, que mi marido no me ha visto durante un año casi, porque las noches y fines de semana me los he pasado escribiendo el libro. Pero sí que les dije, ostras, a mí me gustaría acabar el libro, con cómo la keto me ha cambiado a mí personalmente, pero también profesionalmente. Entonces, el último capítulo es donde hablo de Impossible Bakers, escueto, de hecho, me dijeron, no te alargues mucho, que será publicidad, y no queremos decir, no, no, tampoco es mi intención. Pero es parte de mí, o sea, si tú me sigues en redes, vas a ver que yo publico recetas mías, recetas con Impossible Bakers y recetas de otra marca porque me gusta, pero es parte de quién soy. Entonces, eso no podía ir fuera del libro. Y obviamente, mucha gente que ha leído el libro acaba comprando en Impossible Bakers, pues porque entiende que esa alimentación le va bien, conecta conmigo a nivel personal, porque en el libro hay una parte del inicio que hablo de mí como persona y por dónde he pasado, y eso conecta muy bien con la audiencia, porque se dan cuenta que han pasado por lo mismo, ¿no? Miles de dietas, efecto yo-yo, y al final dicen, ostras, esto me resuena, esto va conmigo. Y luego ya les convences cuando les explicas cómo te ha mejorado la vida y tengo feedbacks muy, muy buenos. La verdad que ha sido muy satisfactorio haber escrito el libro. Qué chulo, y muy bien alineado. A mí me encanta cuando se alinea todo, ¿no? Pues al final cuento lo que yo siento, lo que yo quiero, lo que yo veo, pero encima me ayuda en esa fase de Time Fluencer y encima, oye, pues me ayuda en Impossible Bakers. Es un buen ejercicio. Eso, bueno, ya que suma, sumo en todas las direcciones un poquito, que mola mucho. Ari, para el final siempre apuntamos un poco lo mismo. Bueno, lo primero es, ¿quiénes son tus referentes a nivel de emprendimiento? Obviamente, Josep Casas es como, para mí es el gurú. Le digo, yo no he hecho un MBA como él o como Mariona, pero para mí cada día trabajar a su lado es como un MBA. O sea, aprendes muchísimo, aparte de los contactos que tiene. O sea, me acuerdo el primer día que me habló del modelo de cortes, ¿no? Claro, yo venía de marketing tradicional, de las 4Ps o 5Ps, le añades las que quieres que cada día se inventan nuevas. Pero vaya, que él era como, ¿has analizado los cortes? ¿Y el CAC? ¿Y el Lifetime Value? Y claro, yo me quedaba así, digo, Josep, que yo no tengo ni idea de marketing digital. Ahora, claro, ahora ya después de casi dos años en la empresa ya es otra historia, pero, ostras, aprendí muchísimo con él. Y otra persona que, pues, valoro mucho la labor que está haciendo, que es Alván Sabatiek, que es cofundadora de Food for Joe. También uno de los proyectos como hermanos nuestros. De hecho, compartimos oficina con ellos. Ostras, una chica que también estuvo en Naturitas, muy cañera, con una visión muy clara. Me encanta esa actitud y mujer emprendedora, que no las hay tantas. Oye, qué guay, buena referencia. Siguiendo por aquí, ¿algún proyecto no tan conocido que creas que lo vaya a petar? Yo soy muy fan de Matcha Jeans. Y eso que dices tejanos, a mí mi marido siempre dice, ¿por qué te gustan tanto si todo el mundo hace tejanos? Y yo, no, pero, no sé, es como las chicas que lo llevan también, pues, dos referentes. Bueno, las podía haber nombrado ellas también, a Laura y a Lali, que, pues, súper implicadas con el proyecto, que ellas mismas, no sé, crean el contenido. O sea, me gusta esta gente que trabaja duro desde el día uno. Y, no sé, que han creado un producto fácil de exportar a todo el mundo. De hecho, ya están con planes de exportarlo a Estados Unidos y eso que llevan un año y poco. Y un producto que, polín, que queda muy bien. Es muy guay. O sea, que es uno de los proyectos... De hecho, les dije, chicas, cuando abráis ronda, avisadme que igual meto algo. Qué chulo, pues, no los conocía. O sea, que las cotillaré luego y mola. ¿Cómo has tenido, Ari, que crecer a nivel personal según ha ido creciendo tus retos profesionales? Pues, cada día reinventándome. Claro, yo ya tengo una edad, pronto llegaré a los 40 y dices, ahora me meto en una startup de marketing digital cuando ya me siento que voy de vuelta. O sea, yo en la carrera nadie me enseñó nada de redes sociales. En el máster, una asignatura de una hora nos hablaron de ads, ¿no? De Google AdWords AdSense, que ya es de la prehistoria lo que nos explicaron porque ya todo ha cambiado. Ahora Pmax, ¿no? O sea, como todo ha cambiado. Entonces, yo siempre afronto los cambios con muy buena actitud y siendo muy transparente con lo que sé y con lo que no sé. O sea, no me preocupa preguntar. Digo, esto no lo sé, chicos. Explícadmelo. Lo quiero aprender, ¿no? Y esa actitud de no pasa nada, lo aprendemos. Hablo cinco idiomas, pues tan mal no tengo el coco. O sea, vamos a aprenderlo. Y pues eso, pues horas de ver podcast, de, o sea, vosotros también estáis haciendo una labor impresionante. Estoy súper, soy súper fan de vuestros newsletters y de todo lo que hacéis. Al final es un constante reinventarse y estar cerca de gente que sabe y que te va a ayudar y te va a hacer crecer. Ay, qué buenas actitudes. Siempre aprendiendo como todos porque estamos todos igual, no tenemos ni idea. Al final yo siempre digo, oye, sabemos por lo que sabemos porque es poco, entonces nos queda todo por aprender y hay que estar ahí. ¿Y qué hábitos tienes en tu día a día? Me gusta mucho caminar por la mañana. No lo hago siempre porque a veces me acuesto tarde. Eso de los Netflix, el back ese que te se apodera de ti a la noche, los días que me paso de Netflix de más de un capítulo ya la mañana siguiente me cuesta. Pero sí que intento ser, levantarme pronto, ir a caminar un ratito y a veces la primera telco de la mañana incluso la hago caminando. Si es con el equipo, ¿no? Que hay confianza, pues no pasa nada. Y comer saludable, comer, pues intentar no picar entre horas, que a veces la ansiedad, por mucho que comamos low carb, la ansiedad se apodera también de nosotros. Entonces intento no picar entre horas. Y me he propuesto volver al gimnasio, o sea, y estoy yendo, estoy yendo, pero iba una vez a la semana, ya, no, mínimo tres veces a la semana y el fin de semana me voy con la bici con mi pareja y eso. Y me he vuelto a, después de la pandemia, ¿qué pasó? Con la pandemia nos aislamos un poquito y dejé mi vida social un poco aparte y me focalicé en el trabajo, trabajo, trabajo. Y ahora he dicho, a ver, hay momentos que hay que socializar, hay que estar con los amigos, y sí, pues hay momentos que a las siete o a las ocho digo, chao, me voy a tomar algo con los amigos, porque hay que hacer. Justo, sí, sí, pues si no te pierdes. Es importante no perderse en el camino porque a veces miras y dices, ¿dónde estoy? Estoy aquí a lo loco y tal y me he perdido. Así es, así es. Ari, para acabar, oye, ¿dónde mandamos a la gente? Porque seguro les ha flipado lo que nos has contado de Impossible Bakers. ¿A dónde pueden comprar esto? ¿Dónde pueden ir a probarlo? Aprovecha a hacer aquí un llamado. Obviamente en nuestra tienda online siempre tendréis las últimas novedades, los descuentos, todo el portafolio, que es impossiblebakers.com. Impossible con dos S en inglés, impossiblebakers.com. Luego tenéis, dentro de nuestra web hay un apartado que pone dónde estamos y ahí tenéis todo un mapa con todas las tiendas físicas donde estamos en España, por lo que podéis buscar la que esté más cerca de vuestra casa. Hay tiendas en Madrid, hay tiendas en el País Vasco, hay tiendas en Valencia, hay tiendas en Galicia. Y en Cataluña hay un montón, pues porque estamos en Amel de Origin, hay una en Andorra también que tiene productos nuestros. Ahora hemos ampliado 30 tiendas ahí en Veritas con un producto y cada día estamos en nuevos sitios, así que allí lo vais a poder encontrar. Y siempre que tengáis dudas nos podéis escribir tanto por nuestro WhatsApp como por email como por redes sociales que contestamos cada día, o sea, sábados, domingos. Pues ayer a la una de la noche aún estaba contestando a una clienta y me dice, pero no dormís, digo, mira, antes de acostarme me he pasado. Y ya que tenías la duda, pues te la contesto. Y soy yo la que contesta mucho. O sea, tengo un equipo, pero la que trasnocha soy yo. Entonces, pues siempre entro y acabo. Si eso me va a aportar una venta, si tiene una duda, si ese producto es apto para diabéticos o no, yo se la contesto y al momento ves que te viene la venta y dices, ¿cómo voy a perder esa oportunidad? Bienvenido sea. Ari, pues muchas gracias a todos los que nos estéis escuchando a comprar a Impossible Bakers. Así que al probarlo está rico, está muy rico y encima sano. O sea, que más le podéis pedir un dulcecito sano de vez en cuando. Eso es maravilloso. Y muchas gracias por este ratito, por compartir y bueno, y por estar rompiendo también las reglas del juego, que eso mola, que hay que hacer cosas distintas. Eso, eso. Hay que cambiar la industria desde dentro y ahí estamos. Y gracias a ti, Corti, por darnos esta ventana al mundo y a seguir. Eso, a tope, que en unos añitos volvemos a hablar y ya cuando os hayáis conquistado... Medio mundo. Medio mundo, que eso está bien. Un abrazo y a todos los que nos estáis escuchando, eso, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.